Y rezo Y rezo Rezo cada día para engañar al destino Que ponga en mi camino una vez más Rezo para engañar al olvido Pues había prometido no volverte a recordar Vida y pura vida en tus abrazos Me siento fuerte si estás a mi lado Vida me siento vivo en tus brazos amor Y rezo por el dulce aroma de tus besos Cada noche imploro al cielo tu regreso Por estar contigo hasta la eternidad yo rezo Y rezo por el dulce aroma de tus besos Cada noche imploro al cielo tu regreso Por estar contigo para siempre rezo Y rezo Y rezo Doy gracias a Dios por todos los sueños cumplidos Por haber sentido que eras de verdad Plante fuerte mi corazón vivo Cuando estás conmigo vuelvo a sentir la paz Vida y pura vida en tus abrazos Y me siento fuerte si estás a mi lado Y rezo por el dulce aroma de tus besos Y rezo por el dulce aroma de tus besos Por estar contigo por el dulce aroma de tus besos Y rezo por el dulce aroma de tus besos Y rezo por el dulce aroma de tus besos Y rezo por el dulce aroma de tus besos Y rezo por el dulce aroma de tus besos Y rezo por el dulce aroma de tus besos Cada noche imploro al dulce aroma de tus besos Y rezo por el dulce aroma de tus besos Y rezo por el dulce aroma de tus besos Rezo 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 Tu 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 ¡Gracias!